De hecho, eso se ha traducido en una reducción de manera significativa en los hechos de victimización. Entiendas, en los robos, los atracos y los asaltes. Se han reducido producto de incremento en patrullar. ¿Cuántos miembros de la policía general están empatruyando en la calle San Francisco? Nosotros tenemos alrededor de, entre patrullar, 10 y motorizados, tenemos alrededor de 900 miembros policiales, solamente para la provincia de Duarte. ¿Solamente el centro de San Francisco de Maturizo o los puntos que serán vigilados por la policía? No, no, no. El compromiso que nosotros tenemos como institución, como representante de la policía en esta región, es garantizar la seguridad ciudadana en toda la región y fortalecer las arterias comerciales. Entonces, aquí en estos días, producto del incremento, del pago que ha hecho el gobierno, habrá un aumento del tránsito de las personas y nosotros tenemos que garantizar que esas actividades que realizan los ciudadanos las puedan realizar de manera normal, sin el trauma de la violencia. ¿Venera un mensaje finalmente a la policía general? Si voy al opinar, ¿verdad? Pero los sectores se han sentido un poquito desprotegidos, porque aquí en el Maramita Barco hubo un incidente y también por aquí con el Capacito. Entonces hay varios barrios que se sienten inseguros. Fíjense, usted habla de dos eventos, de dos eventos que se han procedido. La policía lo que tiene que ser es muy eficiente, efectiva en la prevención. Ahora, cuando se producen hechos, nosotros tenemos que dar una respuesta rápida. General, la respuesta ante los sicariatos que se han sucedido es que se han sucedido. ¿Cómo se han hecho en San Francisco de Macorís en los últimos días? Bueno, cuando usted habla de sicariato, no tenemos información de que se hayan producido. ¿No recuerda dos muertes en el sector San Pedro, otra muerte? Es un caso que se está investigando, un caso que tiene un perfil pasional, no de sicariato, pasional. En todas las investigaciones que realiza la Policía Nacional y el Ministerio Público están muy avanzadas. Es un caso que en los próximos días daremos una respuesta acertada a la sociedad para que sepan qué fue lo que pasó durante la ocurrencia de ese lamentable hecho. Comandante, se habla de un momento de la policía. ¿Está usted conforme con el aumento de ese anuncio? Bueno, eso es un tema que ha sido aburrido por las autoridades, por nuestros superiores, entiéndase por el jefe de la Policía Nacional, Mayor General Amado Castro Garantillo y por el gobierno. Son ellos que manejan ese tema. Ahora sí nosotros, los policías, los que tenemos una vocación de servicio, y vamos a dar el todo por el todo para garantizar la seguridad ciudadana en cualquier circunstancia. General, mensaje a la población en esta Navidad. Que tengan la seguridad de que la Policía Nacional va a garantizar la seguridad ciudadana, que pueden disfrutar de sus Navidades, porque los policías estarán en las calles previniendo la comisión de hechos delictivos. O sea que los invitamos a disfrutar. Ahora sí, siendo un poco comedido, evitar los hechos de violencia que a veces se producen por pequeñas diferencias, que eso deben de evitar, para que no haya hechos que lamentar luego que transcurran las Navidades. Así que nosotros los exhortamos a disfrutar sus Navidades, porque la policía estará en la calle para prevenir la comisión de hechos delictivos y hechos de violencia. Muchas gracias.